¿Cómo están todas? Me imagino que felices porque ya está terminando este 2020 que la verdad ha sido un año complejo a nivel mundial. O sea, ni siquiera Chile, Santiago, no. Todos. Así que imagínense cómo estamos. Pero, no importa, porque aquí yo les tengo un dato. Un datazo, como les digo yo. Yo casi que me estoy pareciendo a la reina del dato, ¿no? Bueno, este es un dato súper bueno y tienen que aprovecharlo igual que todos los que yo les doy porque esto es especial para las mujeres o los hombres que quieran hacer un regaloneo a las mujeres o nos queramos hacer un autorregalo. Les tengo un dato, pero miren, estoy aquí en la tienda de Buenos Aires. Maravillosas las cosas. Unos descuentos también porque es calzado. Tiene una nueva colección que yo les voy a mostrar, que ustedes se van a querer morir. Y lo bueno, que es súper versátil. Yo siempre busco propuestas para ustedes, para todo tipo de cuerpos, todas las edades, para que nadie me diga, oye, pero no, solo para flacas. O no, solo para altas. No. Aquí siempre uno busca alternativas para todo. Y aquí, en la tienda de Buenos Aires, les voy a mostrar unos looks preciosos que ustedes pueden armar. Muy simples y muy buen precio. Les voy a mostrar esto. Voy a armar un par de looks con estos que son, miren, lino, algodón, de todo. Miren, lindo estos boleritos. Qué cosa más bella. Unas combinaciones de seda. Yo les voy a mostrar algodones, muchas cosas, también unos vestidos de algodón súper bonito para que ustedes se hagan una idea y de repente podamos armar unos looks entretenidos. Y no solo los voy a armar con mi cuerpo, sino que también con la invitada de honor, que es la dueña de la tienda, Yamila. Así que ahí se las voy a presentar. Y miren, voy a partir mostrándoles esto en comparación con el de ellas. ¿Ya? Vamos. Ya. Tal como les dije, miren, aquí tengo a la bella Yamila. Miren este look. Ella es una de las dueñas de la tienda, para que ustedes sepan. Miren, ella está con un look completo de algodón. Miren qué cosa más rica la textura. Ustedes se mueven. Y es una musculosa, un pantalón, como un estilo jogger, pero miren qué cosa más rica, fresquita, maravillosa. Y ustedes la ven que está con un look súper monocromático, súper sport. Miren los zapatos, maravilloso. Eso es lo bueno, que acá uno puede tener el look completo. Zapatos, carteras, cinturones, unos looks, pero sales vestida de la tienda. No necesitas nada más. Así que miren, esta es una propuesta que Yamila se ve súper chora. Ya. Que podemos dar una onda de repente. Incluso yo de repente invento, ustedes saben. Le meto una puntita acá, como para darle un toque distinto. Ya. Y yo estoy con las mismas prendas, lo que sí, yo hice dos cambios distintos. Miren, yo me puse un cinto rosa, ya, y usé unos botines, no sé si se ven, muy bonitos, también en tonos rosas, como para darle un toque distinto. Y obviamente la misma tonalidad, esta lencera desea que ustedes se pueden morir, lo que es. Bellísima. Y mi tapado. Entonces, es ideal porque tiene bolsillo, es cómodo, ¿sí o no, Yamila? Muy cómoda. Súper cómodo. Y aquí tenemos dos looks muy distintos. Ese es un look monocromático que estiliza muchísimo. Y este tiene un poco más de cortes, pero siempre logrando una armonía, ¿ya? Ahora le voy a hacer un cambio a Yamila y otro para mí. Ustedes van a ver. Uno podría estar con este look fin de semana y uno también podría tener unos looks para la oficina. Van a decir, ¿cómo lo hace el Super Sport? Bueno, vamos a ver rápidamente cómo desestimos la Yamila. Bueno, como digo yo, esto se va. Siempre les digo que se relajen, que esto es como el circo de los pobres. Y les vamos a poner, miren este blazer. Un blazer de lino exquisito, tiene súper buen corte y muy hondero. Eso es lo más importante. Por favor, miren esta modelo. Ya está agarrando una onda mucho más la hora. A ver si se fijan. Y ahora vamos a hacer otro aporte al look de Yamila. Permiso, señora. Señora, señorita. Señora. Así que ya los hombres que están mirando fregaron porque ella es una mujer comprometida. Ni una posibilidad de que ustedes la puedan mirar más allá de ella. Eso. A ver. Mira para acá ya, miren. A ver, perfecto. Miren ahora cómo cambió. Ponte un poquito más. Eso así. Mano en la cintura. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve? Mucho más laboral, ¿no? O sea, perfectamente ella podría ir en esta oportunidad a trabajar. O sea, nos faltaría solo una linda cartera y estamos listas. Ahora yo, al igual que Yamila, también me tengo que ir a trabajar. Es como un poquito sport para ir a trabajar, ¿no? ¿Tú qué crees? Estás hermosa. Sí, pero igual le podríamos dar un toque un poquito más elegante. Sí, le podríamos dar un saquito, algo más elegante. Un saquito, perfecto. ¿Y qué pasa si uso el mismo que tú, pero en otro color? ¿Qué opinan de este? Miren. Ustedes saben que lino son telas, pero ¿cómo les puedo decir? Únicas. Únicas. Atemporales. Aunque la gente me diga no, solo para el verano. No. Clásicas, fieles, nobles. O sea, qué mejor. Además que son todos diseños de unas diseñadoras argentinas. O sea, el nombre lo dice. La tienda de Buenos Aires. Imagínense. Ya. ¿Cómo quedé así? Está bueno. Miren. Se ve mucho más elegante. ¿Cierto? Tiene el toque de los botines y en el cinturón. Ustedes los cintos nos podrían usar así o solamente en forma clásica. Pero ya hay un toque distinto. Venga, Yamila. Vamos a despedir a la Yamila porque después nosotros nos vamos a ir con más looks. ¿Qué les parecen estas combinaciones? Lindas, ¿no? Hermosas. Gracias, Yamila. Yo voy a seguir mostrándolas a todas. Muchas gracias. Chao. Vamos por otro. Ya. Me cambié completamente y ahora estoy con un look que me fascinó. Me encantó. Miren. Absolutamente de lino. Este bolerito, este gelet maravilloso de lino. ¿No? Miren. Y pantalón. Un poquito capri. Precioso. Y estos zapatos que le dan un toque de lo que quieren que los viven. Maravilloso. Son tejidos. Bueno, el look completo está acá. En la tienda de Buenos Aires. O sea, llegar, instalarse aquí, sacar el look e irse para la casa. Y si uno quisiera... Oye, la nena, no me gusta. Están tan apretados. Ok. Nos podemos abrir y se ve igual de hondero. Miren. Miren que se ve lindo. Se ve un poquito más fresco. No tan empaquetado, podríamos decir. ¿O no? No tan estructurado. Pero miren que lindo. Y aquí ya salgo el clásico. Porque alguien me podría decir ya, pero ¿por qué no nos ponemos esto? Que es una lencera negra. Claro. Black and white. Como digo yo. Fantástico. Chanel. Pero aquí le damos un toque distinto. ¿Ya? Les voy a mostrar algo que también me tinca mucho. Lo voy a armar acá. A ver qué me dan su opinión ustedes. Con los mismos zapatos. Y esto. Vamos a ver qué podemos armar con esto. Que es maravilloso. Miren. Miren esa lencera. Miren este pantalón. Una caída de viscosa preciosa. Voy a armar algo con esto. Algo un poquito entretenido. Y esto por sí solo es un look monocromático que nos sirve para estilizar muchísimo. ¿Ya? Así que ahora voy a hacer un cambio en mi look. Y ustedes me van a decir si les gusta. Vamos. Ya. Me cambié completamente. Ahora miren esto. O sea, un look monocromático. Además con una textura. Acuérdense que esta es ropa toda de diseñadoras argentinas. Preciosas acá en la tienda de Buenos Aires. Y miren. Le puse estas paletinas. Qué lindo se vea, ¿no? Sí o no que se ve lindo este look. Súper fresquito. Exquisito. Ideal para esta fecha. Además que esta lencera nos sirve para trabajar. Para el día. Para la noche. Para un evento. Es súper, súper femenina. Con unos detalles muy lindos. Ya. Y este look uno podría decir ya, pero muy plano. No. Este plano no tiene nada. Porque tiene textura. Porque tiene un lazo. Uno se ve bastante más curvilínea. Y además podemos hacer varios cambios en este mismo look. Les voy a mostrar varias propuestas. ¿Ya? Vamos a sacar los mismos zapatitos. Las mismas paletinas. Y me voy a poner este polerito negro. Como lo dicen antes. ¿Se acuerdan? Ya. Ahí ya se ve distinto. ¿Cierto? Se ve como un toque especial. Además, uno podría decir ya, Lorena, pero igual como que se ve plano. ¿Cuánto se llama? De plano nada. Ustedes saben. Me estoy mirando aquí en un espejo. Y me encanta este look. Me encanta. Además, uno podría darle otro toque. Volver a mezclar más texturas y tonos. Acuérdense que no solamente uno tiene que estar como con poseer, como decían las abuelitas, como yo decía antes. Ya. Aquí ya le pusimos también un blazer. Obviamente de lino, manteniendo las texturas. Aquí se fijan que tenemos dos tipos de texturas. Lino y viscosa. Viscosa sea. Entonces, esto hace que una combinación sea súper agradable, súper amigable. Y los tonos son tonos muy neutros. Blanco y negro, que incluso este es más mantequilla, queda perfecto con este look. Alguien me podría decir ya, pero igual como que me falta, no sé, algo más entretenido para la noche. Este mismo look lo podemos ocupar de noche. ¿Cómo? Miren, me voy a sacar esto. No, no me lo voy a sacar. Me lo voy a dejar. Solamente voy a hacer un cambio en mis zapatitos. Van a ver. Miren. Acuérdense que yo aquí hago todo lo que ustedes. Olvídense que yo voy a estar vistiéndome para allá, para acá. No. Aquí, como salió, salió. Miren que se ve choro. Miren este look. Estos botines, se mueren lo lindas que son estas botas. Tienen filería, cuero exquisita, blanda, súper buen taco. Y el look se ve súper honderoso. ¿Se fijan que se ve choro? Miren. Solamente con este bolerito, vean un toque distinto, para salir de lo clásico. Y dentro sigue siendo un look monocromático. O sea, nuevamente estamos estilizando nuestro cilindro. O sea, con esto, más flaca no lo podemos ver. ¿Les gusta este look o no? A mí me encanta. Ya, les voy a seguir mostrando. Ahora vamos a ir a ver vestidos. Ya, vamos. Ya, volví nuevamente. Y ahora, ojo, mantení el mismo tono. ¿Se fijan que igual estoy con un tono camel? Ya, pero ahora es un vestido, pero soñado. Miren qué cosa más linda con ese ruedo de fucsia. Se ve precioso. Súper femenino. Y además tiene escote halter, que me encanta. Porque hace que los hombros se vean mucho más estilizados. Las mujeres que de repente son un poquito más angostas. Esta es una muy buena alternativa. Y para salir de lo clásico le puse, obviamente, un cinto que rompe el tono. Pero se ve mucho más entretenido, más hondero. Y lo complementé, obviamente, con algo de la tienda. Miren, miren estos botines. Qué cosas más lindas, ¿o no? Son soñados. Bueno, aquí tenemos el look completo. Si ustedes se dan cuenta, la tienda uno puede encontrar, no sé, carteras, zapatos, accesorios. El look completo. Y además, ustedes no me han dicho absolutamente nada. Vine acá, cambié mi locación. Vine in situ, in situ a la tienda. Aquí, para ustedes. Miren, me transporté para mostrarles toda la propuesta de la nueva colección que tiene la tienda de Buenos Aires. Acuérdense que son diseñadores únicos argentinos. Entonces, es muy entretenido porque es distinto. Es distinto a lo que vamos a encontrar en retail. Es distinto a lo que vamos a encontrar quizás en Sara. Es súper buena la propuesta que hay acá. Y les voy a mostrar incluso otros vestidos que a mí me encantaron. Voy a probar este para que vean que también hay otras propuestas. Miren este cortito que es como una camisola. Ya, les voy a seguir mostrando. Y me tienen que decir algo porque me cambié y que ahora estoy acá. Sí, pues felicítenme. Falta que recorra Chile entero para ustedes. ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a ver otro look. Ya, vamos con el último, el último, el último. Les invito, de verdad, vengan a la tienda de Buenos Aires porque hay cosas súper bonitas. Yo vine y al final ya me entusiasmé. Ustedes saben que yo igual soy mujer, igual que ustedes. No crean que yo no compro. Yo compro igual que ustedes. Pero obviamente sé lejita. ¿Te acuerdas? Mi cuerpo. Me he caído muchas veces igual. Pero aquí creo que no me voy a caer porque también encontré unas cosas preciosas. Miren este vestido. Yo no sé si va a estar cuando ustedes lo quieran porque capaz que sea mío. Uno nunca sabe. Pero miren, miren qué cosa más linda. Es de lino, quesito, precioso. Miren el corte. Se ve súper sexy porque se ve la pierna. Nos vemos estilizadas. Tiene movimiento. Miren, además, aquí hay un toque. Ustedes saben que yo todo lo he visto aquí, ¿no? ¿Cierto? No, de verdad que a mí me encantó. Miren qué lindo. Miren, miren, miren. Y tiene bolsillito sumamente cómodo. De verdad es precioso. Las invito. Vengan. Ustedes saben que yo solo les doy buenos datos. Vengan, lo van a pasar chancho. Hay millones de cosas. Aparte que está abierto con bastante largo el horario. Así que pueden venir. Las invito aquí a la tienda de Buenos Aires. Lo hice por primera vez fuera de mi locación para ver qué se sentía. Y la verdad es que es bastante entretenido. Así que voy a seguir investigando a lo largo de todo Chile. Algunas tiendas que necesiten que yo les muestre las distintas propuestas y ustedes se entusiasman. ¿Ya? Hay mucho más. Ah, no les mostré. Miren estos vestidos preciosos. Este es soñado. De verdad, súper bonito este. Así que las invito. Vengan. Atrévanse. Y van a encontrar claramente algo para ustedes. ¿Ya? Ahí. No puedo. Les mando un besito. Cuídense y que estén muy bien. Las quiero mucho. Ya. Este también se los quería mostrar muy cortito porque la verdad es que no sé si alcancé a todos. Pero vamos a tratar. Miren qué lindo. Miren. Con este vuelito, este ruedo acá. Súper fresquito. Exquisito. Muy, muy lindo. Y si uno quisiera, le voy a poner un cinto también. Bueno, así que yo comparto que el cinto define toda la cintura. Así que es muy importante. Es mi opinión. Miren qué lindo se ve ahí. Se ve precioso. Bueno, espero haber alcanzado. Me queda uno más que se los tengo que mostrar porque es mi enamorado del día de hoy. Miren qué lindo. ¿Te gusta? Ya. Vamos por el último. Vengan.